Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy el paso a paso para la realización de un stop motion. Para producir un stop motion comenzamos con un espacio, un lugar adecuado para la instalación de los equipos, coloque un mueble sólido para que no se mueva, utilice una lámpara de escritorio simple y también un tripié, pero si no lo tienes podrías usar una silla o un mueble o lo que tengas a tu alcance. Con eso tengo iluminación continua. Luego está la cámara, estoy utilizando la 5D, cerré las persianas para que la luz del sol no cambie la iluminación y también estoy usando una luz LED con una cartulina negra para delimitar la iluminación, así no llega la luz hacia el fondo. Una cartulina negra cumple la función de bandera, o también se le puede conocer como cinefoil, así se dice en producción, bandera es una herramienta que sirve para generar sombra. Así como estos ejemplos, y en Google lo puedes encontrar como cinefoil, y ves toda la variedad de posibilidades que genera esto. Luego revisa el encuadre, definir qué movimiento va a realizar el personaje, y si tu cámara va a estar en ángulo picado o contrapicado, yo creo que es mejor contrapicado porque así resalta más el personaje y se ve más natural. Ahora toca crear la escenografía. He aprendido que no se necesitan muchos elementos para crear profundidad. Como voy a estar a 4.0 de diafragma, la profundidad de campo será muy corta, así que es muy probable que lo de adelante esté desenfocado, un poco menos desenfocado lo de atrás, y es solo para recrear un ambiente. Se verá, sí, un poco desenfocado, y así complemento una mejor atmósfera para mi personaje. Cuando estés creando la escenografía, mira a través de la cámara. Es muy distinto a lo que vemos con nuestros ojos. Lo primero que estoy haciendo aquí es ver que en el encuadre esté, digamos, al tamaño, y luego le quise poner esto, ¿sí? Esto es papel nomás, cartón, pues. Es una bolsa de papel recortado, ¿sí? Para darle un poco de textura en esta primera parte, ¿sí? Para que no se mueva cuando esta figura de acción se mueva. La idea es que camine así y que vaya dando vuelta el sable, ¿ok? Entonces, con materiales muy simples, ¿no? Generar una textura al inicio para que esto esté desenfocado. Esto de acá probablemente esté un poco más desenfocado. Aquí voy a poner un fondo rojo, ¿sí? Muy oscuro, ¿no? Y entonces esta luz, esta de acá, que es una luz LED, va a generar debug. Ahorita todavía no está colocado. Y la otra, ¿no? Va a ser una lámpara de escritorio que la voy a condicionar para que le dé la luz principal. ¿Sí? Bueno, y luego llegó el turno de colocar el fondo. Si me encontré un papel rojo, yo creo que de alguna tarea para mis hijos. Entonces, lo más complicado aquí es, igual, viendo a través de la lente de la cámara, que esté a la altura y que llene, ¿no? Bien el encuadre, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que, bueno, utilicé este papel y es brillante. Entonces, a veces se me complicaba un poco por el reflejo que generaban las luces. Es mejor, muchísimo mejor, algo opaco, ¿no? Que no refleje tanto. Y, como digo, pues revisar constantemente si está bien el encuadre, ¿no? Al principio me costó mucho y después de varias pruebas hasta que logré, digamos, la altura necesaria. Incluso tuve que acercar un poco toda la mesita al fondo para que se vea mejor la composición. Entonces, ahora viene el turno de la iluminación, ¿sí? Como pueden ver, esa luz LED va a ser mi luz de delineado o de back para el personaje, ¿sí? Tiene una cartulina, el cine foil, ¿no? Es como un aluminio negro para evitar la luz en el fondo, ¿ok? Se le puede poner una cartulina, cualquier, digamos, material grueso que genere sombra. Entonces, de esa manera, limito la luz solamente al personaje y a la escena, ¿no? A la escenografía. Luego, podemos ver que la luz de la lámpara le va a dar como luz principal, ¿no? Entonces, utilizando también otra cartulina a la lámpara para que no ilumine el fondo, ¿no? Y delimitar muy bien la luz. Hay que probar, mover la figura de acción a lo largo del recorrido. Y de esa manera verificamos que se esté iluminando correctamente. La luz de la lámpara es la luz principal, ¿no? Y la luz LED es, este, la luz de back. La luz LED es luz blanca y la lámpara es amarilla, ¿no? Entonces, eso también ayuda para darle un poco más de color más cálido a toda la imagen y el delineado es una luz blanca. Bueno, así está la configuración. La cámara sobre un tripié, esta es la 5D, ¿ok? Una lámpara de escritorio, ¿sí? Con un cartón para que no ilumine más, ¿no es cierto?, de lo necesario. Solamente le dé la luz principal a la figura de acción, ¿ok? Prueba. Apago, prendo, apago, prendo, y la luz de back, que está aquí atrás, es una luz LED, ¿sí? Y entonces, este, le da de back a la figura de acción. Muy bien. Y tenemos el background, el fondo, rojo, pero que casi no va a tener luz, ¿no? En el cuadro final, como lo pueden ver. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo generamos nuestra composición, con la figura, el muñeco, la plastilina, ¿sí? Y los elementos, digamos, de escenografía. Entonces, ahora sí, vamos a, primero que nada, enfocarnos, ¿ok? Para hacer el seguimiento de enfoque. Normalmente el enfoque, digamos, en el rostro, estaría bien. Y... Tengo el control, ¿ok? Para no mover, para tratar de no tocar la cámara, ¿no es cierto? Aunque voy a tener que tocarlo por el enfoque. ¿Ok? Con el disparador, empiezo con el stop motion. Es bueno poner el enfoque en manual, el enfoque, todo asegurado en el tripié, bien asegurado el paneo y asegurado el tilt. Ya eso ya no lo muevo, ¿ok? Y comienzo, disparo, ¿va? Entonces, ahora, a mover la figura. Un poquito. Y la idea es que vaya girando su, este, su, sable, ¿no? Su lanza. Este, tengo que estar moviendo pies, el brazo derecho, el brazo izquierdo y la lanza. ¿Ok? Foto. Muevo un poquito. Muevo el brazo, el otro, y giro, este. ¿Ok? Disparo. ¿Ok? Voy moviendo. Tan, tan, y giro. Voy moviendo. Brazo, 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 y giro. ¿Sí? Más o menos voy a hacer unos 100, este, movimientos. ¿Ok? Pero así va, ¿no? Corroboro el enfoque. Con cuidado, con cuidado, mucho cuidado, el enfoque, que se mantenga en el rostro. ¿Sí? Muevo. 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 ¿Ok? Giro. Disparo. Muevo un poquito. Ok. Ok. Tan, y giro. Voy a enfocar Estoy trabajando con diafragma 4 Diafragma 4 en 60 de exposición Y en 500 de ISO Movimiento Otra vez Sigo con este Muevo acá Giro Muy bien Dispare Ahora lo voy a poner en velocidad alta Como se pueden dar cuenta Requiere concentración Pues estar recordando Los movimientos Ir enfocando No mover las luces Porque Si no perdemos continuidad En la escena Entonces tratar de moverse lo menos posible Para no tropezarse Y accidentalmente no mover nada Con mucho mucho cuidado Enfocar la cámara Bueno la lente Y continuar Continuar todo el movimiento Ahí pueden ver Que Digamos el punto de enfoque ¿No es cierto? Para Que No tengamos problemas De El enfoque en el rostro Y así Se va haciendo el seguimiento Con mucho cuidado Para que no se mueva ningún cuadro ¿No? Entonces ahí termina Esta toma Esta secuencia ¿Listo? Muy bien La gran recomendación Es que todo esté bien sujeto Mueble Cámara Las luces El fondo ¿Sí? Que los movimientos sean muy seguros De la figura O el muñeco O la plastilina Y Que no se mueva nada Por accidente Porque si no Al final Se ve como un error En el video final Lo más importante ¿Sí? Yo diría que Es La cámara Que la cámara Esté completamente Estática Y bueno Luego de varios Varias horas ¿No? Y tiempo dedicado Creo que el resultado Vale la pena Aquí el resultado final Muy bien Espero que con esta explicación Puedan Realizar Su stop motion Y Nos vemos En el siguiente video Adiós